Además, ahora por su mejor momento. La pandemia ha hecho que buena parte de los negocios relacionados con estos sectores estén cerrados desde hace meses con todo lo que ello supone, no sólo en términos de negocio, también de aportación al PIB para el que es uno de los grandes motores de nuestra economía. Por ello, y durante los próximos minutos, queremos abordar la situación del turismo. Vamos a comenzar hablando con el presidente de Roommate Hoteles, Quique Sarsola. Señor Sarsola, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido a Wake Up Spain. Muchas gracias, un honor estar aquí y una maravilla. El otro día estuve todo el día y la verdad es que hacen falta más foros así para poder tener diálogo y expresar ideas y vernos muchos de los que no nos vemos durante el tiempo normal y en vez de uno deberíais hacer uno cada seis meses. No des ideas, no des ideas que todo llegará. Fernando, todo tuyo. Muchas gracias, Arturo. Bienvenido, Quique. Muchas gracias por estar en Wake Up Spain. Muchas gracias. Lo comentaba Arturo, Quique, y el sector turístico ha sido uno de los más afectados por la pandemia. ¿Qué tal lo llevas en la pandemia? Fatal. La verdad es que estamos fatal. Creíamos que no iba a durar tanto y la verdad es que está siendo muy duro. Está siendo durísimo. Y la solución sabemos cuáles son. Es vacunación, vacunación y también ayudas directas al sector porque estamos muy tocados. Perfecto, Quique. Entrando de lleno ya en la materia de esta tercera jornada de Wake Up, que es la cohesión territorial y social. ¿Qué papel juega el turismo en la cohesión social y territorial? Mira, ahí yo pienso primero que el turismo es fundamental. Lo tenemos visto que cuando no hay turismo no hay nada. Si no nos recuperamos nosotros, el sector turístico, antes del verano, va a haber muy difícil la recuperación del país. Yo creo que hay un amigo mío que hizo una palabra que va muy a la vez que la mesa que hubo anterior, que le llama el turismo coherente. Turismo coherente con el patrimonio, coherente con la naturaleza, coherente con la comunidad. Ese es el turismo que yo creo que debemos intentar buscar. Es verdad que estamos en un momento privilegiado para cambiar. Yo no soy de los que quiere tirar todo por la borda y decir que vamos a cambiar todo al 100%. Yo soy de los que creo que hay que sumar. Y entonces yo creo que necesitamos buscar porque la gente está allá, llevan año y medio en sus casas, nos consta todos los indicadores que cuando hay un poquito de seguridad sanitaria viajan constantemente y que quieren viajar y que están necesitados de viajar. Entonces yo creo, como dijo ayer Gorigo Elzarri, que la recuperación va a ser mucho más rápida de la que creemos y tenemos que estar preparados para ello. En este contexto, ¿cómo valoran las ayudas de los fondos europeos? Que es una de las soluciones que se está planteando. Pues mira, la verdad es que el sector no podemos estar más endeudados. Estamos endeudados con todo lo que se nos ha ofrecido, que estamos muy agradecidos, por supuesto, pero necesitamos más ayudas, más ayudas directas. Y el problema no es cuándo, necesitamos que vengan ya, porque de verdad hasta el verano no aguantamos. Yo tengo cientos de amigos que tienen negocios de hostelería, de hotelería, y si no nos recuperamos antes del verano, yo te puedo decir que el 70% de la industria no va a abrir. Entonces, ¿para qué voy a tener yo un hotel abierto en una ciudad si mis clientes no van a tener bares, no van a tener restaurantes, no va a haber teatros? El turismo es todo y por eso hay que apoyarlo mucho y tenemos que hacerlo lo antes posible. Y por supuesto, está visto y lo tenemos comprobado con los números, cuando hay un país que hace vacunaciones, enseguida las reservas. El caso más, te puedo dar dos casos muy claros, Nueva York y Washington en mi cadena. En cuanto se ha empezado a estabilizar la situación de la pandemia en Estados Unidos, automáticamente las reservas han rebotado. Nueva York ya lo tengo al 40% este fin de semana y Miami al 60%. Es la solución, tenemos que unirnos todos y pedir a nuestros gobernantes que hagan todo el esfuerzo posible porque ahí está la solución. Lo comentábamos un poco antes de entrar en esta charla y me señalabas la digitalización que tiene el sector turístico que muchas veces no se conoce tanto. En este sentido, ¿cuáles creen que son las principales palancas de transformación del sector turístico? Hombre, yo creo que la primera es la digitalización, sin lugar a dudas, es nuestro futuro. Por ejemplo, el otro día me encantó oír a Pallete, que soy gran admirador de él, cuando hablaba que la siguiente revolución industrial está cogiendo a España en un momento fantástico con los raíles del tren y las locomotoras preparadas. Tenemos que prepararnos, ¿no? Es como cuando hace uno una casa, tiene que estar no solamente en los raíles, sino todo alrededor. Cuando uno hace una casa nueva, te preocupas de que esté todo bien preparado para meterle un aire acondicionado de última generación. Pero si cuando tú enchufas el aire acondicionado de última generación, la ventana no está bien cerrada, la puerta sale, está mal cerrada también, empieza a salir el aire, entonces al final no llegas a ninguna parte. Yo por eso creo que tenemos que mentalizarnos, como decían en varias de las charlas, tenemos que tener abogados digitales, ingenieros digitales, personal de turismo 360 y digital, porque eso es lo que quiere el cliente. El cliente quiere nuevas experiencias, quiere estar bien con el medio ambiente, quiere estar coherente, ¿no? Y tenemos que mentalizarnos, como han dicho ellos, que no solamente es que nosotros creamos que eso lo quiere nuestra empresa, es que también tenemos que oír a nuestro cliente y el cliente eso es lo que quiere, ¿no? Pallete también habla mucho del reskilling y de la formación profesional. ¿Crees que contamos con los perfiles profesionales en el sector turístico para esta transformación y para esta digitalización? Mira, a mí, de las cosas que he aprendido en estas charlas, que vuelvo a decir que han sido súper interesantes, la presidente de Microsoft el otro día dijo que va a haber dos millones nuevos puestos de trabajo que no están en el esquema de ahora de la bolsa de trabajo, que van a ser nuevos. Y yo creo que no estamos preparados. En mi sector, no. Si es verdad, te digo una cosa, en nuestro sector nos vendemos mal. Nuestro sector está muy digitalizado porque hasta una pequeña hotelera hace control de precios, revenue management. Es decir, nosotros tenemos que ponernos medallitas porque nosotros estamos más dedicados a atender a nuestros clientes que a vender nuestros productos, como puede ser el lobby de los automóviles o quien sea. Nosotros nos dedicamos y tendremos que aprender a vendernos mejor. Pero yo sí creo que, oí otra cosa que me encantó mucho, que lo dijo Federico Linares, que aparte le admiro mucho y es el más guapo de todos los ponentes que hay aquí, por supuesto, pues lo dije que, por ejemplo, que él dijo una cosa muy bonita y es lo siguiente, que él ayuda a su universidad de Cádiz para enfocar los estudios. Eso me parece una maravilla. Y el otro día me puse a pensar, digo, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que cambiemos un poco? Porque es fundamental la educación, siempre lo he dicho, si no tenemos chicos preparados o gente preparada, no vamos a salir de este bucle, de este paro juvenil tan grande que tenemos. Y entonces estuve pensando y dije, ¿y qué pasaría? Y es un reto que lanzo. ¿Qué pasaría si toda la sociedad civil, cada uno en su sector, yo sí sé, y estoy convencido que las otras personas que ya tienen empresas en los sectores turísticos sabemos hacia dónde va nuestro sector? Si cada uno en su sector nos involucráramos más con las universidades, con la educación, como hacen en Estados Unidos, que la sociedad civil y las empresas privadas están muy metidas con la universidad. ¿Para qué? Para ayudar a formar a las futuras generaciones, que es una cosa que yo aquí no veo y yo me incluyo. Y yo me propongo y doy el reto de hacer lo que hace Federico, es decir, ayudar a que nuestras futuras generaciones de verdad estén preparadas para el nuevo reto que viene y vamos a pensar en grande, toda la sociedad. Como dijo Payete también, no unos pactos de Estado, unos pactos de Toledo, de Mocloa, hace falta un pacto de ahora para prepararnos de verdad para lo que viene. Y señores, nos viene la siguiente ola de revolución industrial, aprovechémosla porque nos pilla en una situación maravillosa, con un sector turístico que hemos sido el referente mundial y tenemos que volver a serlo. Lo que tenemos que intentar es que lleguemos al verano, que es la obsesión que tenemos todos en nuestro sector. Los grandes ejes del plan de transformación tanto español como europeo son primero la digitalización, pero también la transformación ecológica. Entonces, en este tema de la transición ecológica, ¿crees que es posible que se produzca un giro hacia la economía circular en el sector turístico? Yo pienso que es fundamental, es necesaria y va con la idea mía del turismo coherente. Los turistas ahora van a exigir coherencia, van a exigir que cuando yo en mis hoteles lo llevo en el ADN, todos en los uniformes de mis chicos son todos de material reciclado de Coal, desde los cordones hasta el cinturón, todo. Nosotros hacemos kilómetro cero en los desayunos. Es decir, cada uno tiene que hacer poquito a poco lo que ve, pero por supuesto que es fundamental. Te voy a contar un ejemplo que me encanta lo que está haciendo un amigo mío, se llama Tomás Alía, que es nuestro decorador. Está volviendo a lo básico. Yo soy europeísta, yo soy global y pienso que la economía tiene que ser global. Pero hay ahora un momento que yo creo que tenemos que parar el carro todos y volver a lo local. ¿Qué significa eso para mí? Tomás Alía está intentando recuperar los artesanos. Yo os hago una pregunta a todos. ¿Quiénes son los que mejor venden su producto en el mundo? Los italianos. Los italianos venden nuestro aceite de oliva. Los italianos tienen mejores marketing que todos nosotros, pero nosotros no tenemos nada que envidiar. Tenemos artesanos igual de buenos que ellos en el cuero, en las orfebrerías, en todo. ¿Pero por qué no lo vendemos? Yo pienso que ahora tenemos que volver a nuestras raíces, volver a fomentar nuestras ciudades patrimonio de segundo nivel. ¿Por qué Pisa y Verona reciben millones de visitantes y nuestro Cáceres o nuestro Toledo no reciben tantos? Porque no lo hemos sabido vender. Entonces yo pienso que ahora mismo en nuestro futuro como país y en nuestro sector tenemos que enfocarnos a cambiar los flujos. No podemos tener tantos millones de visitantes que vayan a un solo sitio. Tenemos que volver al artesano, a lo local, a la España que podemos vender y que somos distintos. Os hago un ejemplo que a mí me tocó y me impactó. Tomás conoció el otro día una décima generación de un orfebre que está haciendo cerámica estilo nazarí en Granada. El señor tiene 99 años, no tiene descendencia. Cuando él se muera, esa tecnología se acaba y desaparece. Esos son los tipos de cosas que tenemos que intentar entre todos hacer que sobrevivan. Y este proyecto que él está haciendo va a hacer recibir totalmente mi apoyo. Yo estoy intentando fomentarlo. Que volvamos a buscar y a fomentar. Se están perdiendo los 30 restaurantes centenarios que tenemos en Madrid. Van a cerrar. Tenemos que apoyarlos. Tenemos que apoyar lo nuestro para luego poder ir y salir y ser globales. La gran pregunta, Quique, y creo que es una de las conclusiones que se puede extraer de lo que llevamos de Wake Up, es que estamos a la última milla y que estamos llegando al final de la pandemia. Dicho esto, ¿qué se viene después para el sector turístico? ¿Cómo nos adaptaremos a esta boom que vendrá después del fin de la pandemia? Mira, yo lo primero que digo es que estamos preparados. Madrid está por fin recibiendo hoteles de cinco estrellas maravillosos que nos va a subir el nivel. Yo creo que ya tenemos... Mira, voy a ser un poquito duro. Yo creo que no tenemos que... Yo es que cuando me caliento digo las verdades. Pero mira, yo creo que no debemos seguir tirando dinero buscando el turista europeo. El turista europeo ya nos conoce. El turista europeo ya nos viene por naturaleza. Vayamos a otro turista nuevo. Traigamos un turista de calidad. Para mí, tengo muy claro y en mis hoteles por mi experiencia, los turistas de calidad son los chinos y los americanos. Son los que más dinero dejan. El alcalde de Milán hace seis meses dijo que él quería que el año que viene por sus calles hubieran dos millones de chinos y dos millones de americanos. Porque son los que dejan el 60% del dinero a su ciudad. Entonces, yo para hacer todo esto también tenemos que hacer, como dijo el otro día un ponente, dijo, pero tenemos que preparar todo. Si queremos chinos, tenemos que tener traductores de chino, tenemos que tener, como hacen en las grandes tiendas, en el corte inglés, yo en mi hotel de Milán, que mi primer cliente es chino, tengo un traductor chino. Tenemos que prepararnos, tenemos que hacer de verdad un conjunto. Yo es que soy muy pro lo privado y lo público. Entonces, creo que de verdad es el momento de sentarnos a abrir, sentarnos a decir, no más peleas, Madrid y Barcelona de la mano, salgan ustedes a buscar los clientes, vayan a China, de la mano y haga que hagan una ruta Madrid-Barcelona-San Sebastián, Madrid-Barcelona-Sevilla. Porque ya Milán y Londres están cogidos de la mano y están haciendo planes para traer al turista chino y hagan una ruta Londres-París. Nosotros debemos hacer lo mismo, porque si no vamos a perder el carro. Y estamos muy bien posicionados. Somos un sector fuerte, tenemos empresas fuertes, empresarios. Y como dijo Goy González ayer, tenemos que ayudar a los empresarios, que son el 75% del trabajo lo dan las pequeñas y medianas empresas. Apoyémosles para que podamos seguir trabajando. Nos quedan muy pocos minutos, Quique. Vamos a ir un poquito más acelerados. ¿Qué aprendizaje se ha obtenido RootMate de esta pandemia? Bueno, pues mira, nosotros como sector, yo te tengo que decir que esta pandemia nos ha demostrado que somos fuertes, que dicen que somos débiles. Mentira, nos ha tocado 30 tsunamis, por eso es que estamos abajo. Como roommate tengo que decir que ha sido una de las épocas más duras de mi vida. A la vez más gratificante, porque cuando donamos los hoteles para los sanitarios, el ver que mi equipo daba voluntario el 100% para ayudar a los ancianitos, para ayudar al personal sanitario, ha sido una cosa que a mí me emociona y cuando hablo con ellos me pongo a llorar y no me voy a poner a llorar hoy. Pero ha sido muy bonito, muy duro a la vez, he adelgazado 5 kilos, no duermo. Pero ha sido a la vez una experiencia vital, divina, fantástica y que yo voy a seguir feliz con mi sector, trabajando feliz. Y lo que me he dado cuenta es que los que trabajamos en este sector lo amamos y eso es la fuerza que tenemos. Y para concluir, ¿qué necesita el sector turístico para salir de esta crisis? Mira, mucho ánimo, mucho amor, vacunas. Y tres palabras que yo digo, es decir, por supuesto, tecnología, digitalización, sin lugar a dudas, turismo de calidad, vacunas. Son las tres cosas que harán que nosotros hagamos fuerte y por supuesto que nos vean con ayuda de verdad que estamos en la UCI, el sector está en la UCI y necesitamos que las ayudas lleguen ya. Y el objetivo yo creo que de toda la sociedad y de todos los sectores es que de verdad se nos ayude para poder llegar al verano. El verano es fundamental y tampoco pedimos que el verano sea como el verano del 2019. Eso no, no pedimos. Yo por lo menos en mi caso, con que estemos al 40% me conformo. Que se pueda viajar entre países me conformo. Pero por eso tenemos que dar tranquilidad sanitaria, tenemos que dar tranquilidad política. No podemos tener estos disturbios en las calles que nos perjudican cara al turista y tenemos que dar una tranquilidad para que los turistas vuelvan. Genial, Quique. Pues nada, lo hemos clavado. El tiempo es genial. Muchas gracias. Grandes enseñanzas para el sector turístico. Y en Wake Up continuamos en pocos minutos. Gracias, Quique. Aplausos.